y ahí vienen que me vine para acá aprovechar que es 30 de septiembre y usualmente en esta época ya ha caído nieve por aquí entonces este año no y me vine para aprovechar a hacer algo que no había hecho durante todo el verano y que les había contado que aquí se puede hacer muy fácil por 9 dólares te dan una canastada de bolas de golf simplemente traes el palo de golf usualmente se usan este golpe el que llaman driver y les voy a mostrar cómo se pasa un buen rato aquí practicando una cosa que normalmente nuestros países no es tan fácil y ah 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 Y ya está. ¿Vieron cómo no le di a la segunda bola en el primer intento? Porque hay una técnica y es estirar el brazo izquierdo del todo si usted es diestro. Estirar el brazo derecho del todo si usted es zurdo. Y no quitar los ojos de la bola. Vamos a ver, un intento más. Vamos a ver. Ahí le di un golpe a esto. Por eso tienen divididas las secciones y protegidas con esto. Porque donde salga disparada una bola al lateral puede golpear a alguien. Bueno, no tiene más misterio. Esto es un campo de golf que llaman par 3. Donde los hoyos se pueden completar en 3 golpes. Todos los hoyos. Y nada más son 9. Vale como 12 dólares por persona jugar todos los 9 hoyos. Que no es caro, me parece. Entonces es un plan diferente. Algo distinto que uno puede hacer aquí que normalmente no lo hace. Entonces vamos a disfrutar de la canastica de bolas. Y chao. Esperen los videos del invierno que ya se viene nuestro amigo. ¡Gracias!